Lo dijo en la primera hora. Voy a la pausa y al retornar, tendremos una interesante tertulia aquí en nuestro espacio. Estará con nosotros el penalista Felipe Rodríguez y ya mismo estará llegando también presencialmente la doctora María Dolores Miño. Aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No la odias, escúchala. Siento uno punto uno, el oro. Sonorama, la gran señal nacional. Porque con la fotografía y los videos también podemos comunicarnos. Ahora usted tiene la oportunidad de visualizar e interactuar sobre deportes y noticias del Ecuador y el mundo. Síganos en Instagram como arroba radiosonorama.es y comparta textos, fotos, imágenes y explore todos nuestros contenidos generados día a día. Recuerde, arroba radiosonorama.es en Instagram. Es una gran opción para comentar sobre nuestras publicaciones de una manera directa. Arroba radiosonorama.es en Instagram. Sonorama, la gran señal nacional. Para compartir y discutir temas de su elección. Intercambiar mensajes al instante. Arroba radiosonorama.es. Es nuestra dirección en Twitter, donde usted estará más informado. ¿Quieres sentir que es parte de nuestra programación? Ingrese a Arroba Radio Sonorama Y siga más de cerca la actualidad noticiosa Deportiva y musical De una forma práctica y sencilla Arroba Radio Sonorama Es el Twitter de Sonorama La gran señal nacional Manejando Caminando En el trabajo En la casa Descansando O donde usted se encuentre Digite www.sonorama.com.es Y escuche la mejor programación Sonorama La gran señal nacional Hoy es miércoles de debate En primera hora Cara y cruz Un análisis Con diversos puntos de vista Sobre los temas De la gran agenda nacional Muchas gracias Siete con treinta y seis Está llegando María Dolores Miño Directora del Observatorio De Derechos y Justicia Especialista en Derechos Humanos Así que ya mismo la tendremos aquí Físicamente nuestro espacio Le saludo telemáticamente Al doctor Felipe Rodríguez Quien nos atiende justamente Para conversar con nosotros Vamos a generar esta tertulia Con el penalista Que es el doctor Rodríguez Y la especialista en Derechos Humanos Que es la doctora Miño Para tratar de entender Lo que está ocurriendo A nivel del sistema De rehabilitación social E ir desmenuzando Estas primeras decisiones Anunciadas por el gobierno Del presidente Guillermo Lazo A partir de esto Que se ha denominado El acuerdo nacional Para enfrentar La crisis carcelaria Ya lo vamos a analizar Con nuestros invitados Le saludo al doctor Felipe Rodríguez ¿Cómo le va mi doctor? Bienvenido, buenos días Gracias, querido Fabricio Muy bien, muy bien Siempre encantado De estar con ustedes En este programa Gracias Junto a Belki Sánchez Mi compañera acá Del equipo de la primera hora Vamos a generar justamente Esta tertulia Para tratar de entender Lo que está ocurriendo Y quiero pedirle primero A usted, doctora Felipe Rodríguez Una valoración Cinco días después De los hechos ocurridos La noche del viernes Y madrugada del sábado Pasados en la penitenciaria electoral Doctor Una valoración Empecemos por algo Yo no creo que esto es culpa De este gobierno Tampoco creo que es culpa Del anterior gobierno Ni del anterior gobierno Yo creo que esto es un tema histórico Y es un tema histórico Y quiero empezar por ahí En realidad El auge del narcotráfico Y de la delincuencia Y de los cárteles de droga En realidad Si bien existían Los ochentas De los noventas Pero realmente Llegan a su cúspide O empiezan a entrar A esta cúspide A inicios De este siglo Es decir A partir del año Dos miles Cuando empiezan a tomar Aquella fuerza Que en su momento Tomó Pablo Escobar En Colombia Por ponerles un ejemplo Y creo que en esa historia Todos los gobiernos Esos y todos Son culpables De haber creído Que no se tenía que invertir En esa área del problema Es decir Algún Hace la última entrevista Que todos están apuntando A obras físicas Obras físicas Para los que están libres Es decir Para el final Para los que van a votar Y cuyo voto importa Y ese panorama Es el que nos lleva A tener hoy día Un problema enorme Pero además No solo de este gobierno Sino de todos De gente absolutamente Inexperta En el manejo De crisis de seguridad Y cuando digo De gente profundamente Inexperta Si quieren Nos vamos más atrás Y nos vamos al régimen De Rafael Correa Donde se hizo Una gran infraestructura Carcelaria En realidad Yo creo que Si mis datos No me fallan Al 2014 Rafael Correa Logró casi Eliminar El hacinamiento carcelario Sin embargo Lo hizo a través De una infraestructura Carcelaria Absolutamente caduca Y superada Hace casi 100 años Usted se refiere A estos complejos Penitenciarios Enormes ¿A eso se refiere? Así es Así es Es decir Yo considero Que la intención Era buena Creo que no existe El mínimo dolo En este proyecto Que existió Pero claro Construieron un sistema De rehabilitación De concreto Que no rehabilita Sino que destruye Al reo Y hoy tenemos En cambio Un gobierno Que igual que creo Que como Correa Tuvo la buena intención Creo que el actual Tiene la buena intención De solucionarlo Pero están utilizando Mecanismos lógicos Desde la perspectiva Del no experto Siempre recordemos Del no experto En algo Puede llegar a conclusiones Lógicas Según su propio entender Según algo que se llama La verdad coherencia Porque es coherente Con lo que él piensa Pero no es una verdad Objetiva Es decir No son expertos Básicamente tenemos A ni siquiera estudiantes Sino a arquitectos Entrando al quirófano A operar Y así no puede No se puede solucionar Una crisis carcelaria Se tengan Se tengan Las buenas intenciones Que se tengan Doctor ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo lograr Un efectivo sistema De rehabilitación social? Sí Entiendo que pasa Por un tema de recursos Entiendo que pasa Por un tema de experticia Pero lo vemos Inclusive tan lejano Y más todavía En esta coyuntura De acuerdo Yo empezaría Esto tendríamos que Siempre he querido Tener una cátedra universitaria Que se llame Rehabilitación social Para explicarlo Porque creo que Toma un semestre Explicarlo Pero yo creo que Podríamos empezar Con un paso rehabilitatorio Que sea Ojo Y esto es muy importante También un medio De combate A la violencia interna Que existe Y es la más fácil De todas Clasificar a los tres Y esto es importantísimo Porque en la clasificación Suena feo Pero en el etiquetamiento Tú puedes tener Una diferenciación En cuanto al sistema De rehabilitación Que le vas a aplicar A cada uno El sistema de rehabilitación Que tiene que recibir Por ejemplo Un estafador No es el mismo Sistema de rehabilitación De un violador Y ayer veía Me acabo de enterar Yo no estoy en este momento En Ecuador Pero veía que El entrenador Del gimnasio De Daniel Salcedo Murió En esta matanza Y eso quiere decir Que se cumple Con lo que yo vengo diciendo En el Ecuador Ya no te condenan A pena privativa libertad Te condenan A pena de muerte ¿Cómo es posible? Y esta es una pregunta Que tenemos que hacernos Que una persona Condenada por peculado O tráfico de influencias Un delito económico Es decir Que esta persona Por cuantos músculos Tenga No está condenado Por un delito violento No por matar a alguien Sino por una sustracción O un perjuicio Al patrimonio De un país Esté en la misma sección En la misma ala O en contacto Con personas Que están privadas De la libertad Por sicariato O por narcotráfico O por delitos violentos El solo hecho De que Y esto es un tema Que se maneja En todo el mundo Las alas violentas No pueden tener contacto Con las alas De delitos económicos Cuando hablo Delitos económicos No me refiero Solo a los delitos De cuello blanco Del multimillonario Como Madoff Que estafa medio mundo También me refiero Por ejemplo A un estafador Que estafó En diez mil dólares Y el solo hecho De que estén En contacto Quiere decir Que la rehabilitación Ya no está funcionando Porque el estafador El que comete peculado El entrenador Daniel Salcedo Que entra a una cárcel Por un delito económico Y le pones De la misma ala Del delito violento Le obligas a convertirse En un tipo violento Le obligas a sobrevivir Dentro del medio Y cuando le obligas A sobrevivir dentro del medio Quiere decir Que ya no estamos rehabilitando Estamos construyendo monstruos Esas muertes Me dejan ver a mí Que seguimos mal clasificando Quiero que sepan ustedes Que si el día de mañana No sé A Fabricio Lo condenan Porque atropella a alguien Porque todos podemos Atropellar el día de mañana Es probable que termine En una celda Con los capos del narcotráfico Y la pregunta es ¿Qué va a hacer para sobrevivir? ¿El Estado le está rehabilitando? ¿O el Estado le está destruyendo? Empecemos por ahí Clasificar a los presos Según su peligrosidad Algo básico Pero parece que es tan básico Y tan obvio Que no nos estamos dando cuenta Que hay que hacer El tema es ¿Por qué no se lo hace? O sea Si es tan básico Si es tan sencillo Si es lógico además Esto que usted plantea Que yo lo leí En la primera parte De este espacio Consta En la parte de conclusiones Del informe Que hoy será debatido Por el Pleno De la Asamblea Nacional Que fue elaborado Por la Comisión Legislativa De soberanía De soberanía y Seguridad Integral Se habla justamente De que no han sido separados Los privados de libertad ¿Por qué no se lo hace? Si es lógico Y debería ser sencillo Doctor Ay, la lógica en nuestro país A ver Yo me diría también A una parte Fabricio Es hacernos una pregunta Que creo que no nos estamos diciendo Y es ¿Quiénes dirigen las cárceles? Ojo Me refiero No de facto Sino quienes dirigen Institucionalmente las cárceles Y yo por experiencia Les digo como penalista Porque conozco casi Todas las cárceles del país Normalmente El director de la cárcel Es un ingeniero Es Que evidentemente Un ingeniero puede hacerlo Claro que sí O es un abogado Pero la gran pregunta es ¿Quiénes son? Y lamentablemente Terminan siendo cuotas políticas Yo creo que este es el momento En el cual Y aquí está Esto está lindo Para una investigación periodística Preguntarnos ¿Quién es el director De cada uno de los centros De rehabilitación social? Por ejemplo ¿Quién dirige la tacunga? ¿Cuál es su preparación académica En manejo de crisis Y en manejo de seguridad? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué experiencia previa trae? Y esto es importante Yo por ejemplo Que sé mucho de seguridad Pero por El ámbito de mi profesión Si el día de mañana Me encargan una cárcel Yo les pido seis meses de tregua Al menos seis meses de tregua Al propio gobierno Para irme a capacitar Para visitar cárceles del mundo Para saber lo que voy a hacer Pero seguimos teniendo personas Con cuota política No capacitadas Y que creen que simplemente Es tener un grupo de personas Tras las rejas ¿Por qué? Porque las cárceles Lamentablemente Se han convertido En el despojo de la sociedad Es decir Son los desechos sociales Son personas que al parecer Ya no son humanas Por lo tanto Dedicarle tiempo Y a las mejores personas Para su administración Ya no es rentable Políticamente Para ningún gobierno Yo creo que Tenemos que empezar Abriendo los ojos por ahí Y me voy a dar Un dato adicional Que creo que es importante Ya basta de no tener responsables Yo les voy a ser sincero Voy a ponerme aquí Súper radical Pero si yo fuese el presidente Y resulta ser Que hay una matanza Mi primera pregunta Al quien dirige una cárcel Y a los guías penitenciarios Va a ser ¿Cómo diablos Están todos armados? Y me van a decir Presidente No sea ingenuo Esto pasa en todo el mundo Ok Pero ahí se tiene que hacer responsable Porque cada vez Que un preso Empuña un arma O dispara un arma Dentro de una cárcel Quiere decir Que el Estado Es el responsable De que haya ingresado el arma Pero no solo Que haya ingresado el arma Sino que se haya sido disparada Y se haya quitado una vida Por lo tanto Aquí no podemos decir Ok ¿Qué hacemos? Empecemos por algo Que se hagan penalmente Administrativamente Y civilmente responsables Todos los encargados De las cárceles Que permiten Que haya tráfico de drogas Y manejo de armas internas Sé que es imposible Poder hacer un control Absoluto Sé que en todas las cárceles Del mundo Se van a meter Camufladas armas Pero no puede ser Que las cárceles Sean un arsenal Ese arsenal Es una irresponsabilidad Y el Estado Tiene que responder Por esto Y funcionarios públicos Tienen que responder Por esto Muy bien Doctor Compartimos Este panel Esta interesante tertulia Junto a María Dolores Miño Jurista Especialista En derechos humanos Quien es Directora del Observatorio De Derechos y Justicia Que nos acompaña el día de hoy Doctora Bienvenida Qué gusto ¿Cómo le va? Buenos días Fabricio Feliz A la distancia Le presento Le presento a un amigo Que está en el exterior Qué bueno Lo lo querido Una de mis abogadas favoritas A ver Hablemos Con el doctor Hicimos una primera valoración De lo que ha ocurrido Usted estaba escuchando Desde su Experiencia Y conocimiento Vinculado a los derechos humanos ¿Cómo entender Julio Julio Septiembre Noviembre Cuatro masacres La de septiembre Obviamente rompió Todos los récords De situaciones análogas Acá en el Ecuador 118 privados de libertad Asesinados Esta de la noche Del viernes Madrugada del sábado Incluso transmitida en vivo Por algunos de los privados De libertad ¿Cómo lo valora usted? Doctora Bienvenida Bueno yo creo que Lo que tenemos aquí Es la evidencia En primer lugar De una falta De una política pública En materia de carcelaria Que no se subsana Digamos Con medidas De emergencia Yo siento Que lo que ha venido pasando En las cuatro últimas Matanzas carcelarias Son matanzas No las podemos llamar De otra manera Es simplemente El resultado De ¿Quién sabe cuántos años De ausencia De una política Penitenciaria Con enfoque En derechos humanos Y enfoque En rehabilitación Ausencia De un presupuesto Proporcional Adecuado Y suficiente Para cubrir Las necesidades Que tiene el sistema Carcelario Pero además Una política judicial Encaminada A resolver Todos los conflictos Sociales Con cárcel Entonces Si se juntan Las tres cosas Tenemos como resultado Cárceles Que están hacinadas Personas privadas De libertad Que viven En condiciones Infrahumanas E incompatibles Con los conceptos Básicos De dignidad Humana Y cárceles Que están hacinadas Donde hay Personas privadas De la libertad Que viven En malas condiciones Y que esto además Exacerba Cualquier noción De violencia Que pueda haber Y que se agrava Por la ausencia De personal policial Con adecuado Entrenamiento Porque es evidente Que no tienen Adecuado entrenamiento Pero además No cuentan Con los recursos Suficientes Para controlar Lo que pasa Ahí Entonces Si sumamos Todo eso Obviamente Tenemos unas Crisis Que van a Surgir Esporádicamente Y que Si en principio Yo podría estar De acuerdo En que esto No es algo Que es exclusivamente Atribuible Al gobierno Del presidente Lazo Podríamos decir Que incluso Tampoco Era atribuible Al gobierno Moreno Necesariamente Pero Ellos son Quienes están En el poder Entonces A quien está En el poder No a quien Estuvo hace 14 años Es a quien Le corresponde Traer soluciones Incluso Si los problemas Vienen de gestiones Anteriores Porque Pensemoslo En realidad Todos los problemas Que enfrenta un país No solo Una crisis carcelaria Pero pensemos La situación De la pobreza Situación de salud Situación De problemas En el sistema educativo Nunca surgen Pues en un gobierno Siempre se viene Arrastrando de gobiernos Anteriores Entonces decir Yo no fui Y fue el gobierno De hace 14 años Creo que es una Respuesta insuficiente Dada cuenta Que es la misma Naturaleza De todos los De todos los Problemas Que enfrenta un gobierno La Lo adecuado En una administración Responsable Es bueno Estamos viviendo Este fenómeno Y que es lo que Vamos a hacer Al respecto Y a nosotros Ciudadanos No nos corresponde Dar esa solución Si no Es el gobierno Que supuestamente Al menos en este caso Supuestamente Se entrenó 10 años Para atender Esta y otras crisis Que se puedan venir Más adelante María Dolores Buenos días Siguiendo en esta línea ¿Cómo entender Esta ausencia De enfoque De derechos humanos Sobre todo En lo que tiene que ver Con el sistema De rehabilitación Social del país Cuando por ejemplo Decimos Que la constitución Del 2008 En parte Se caracteriza Por tener Ese enfoque De derechos humanos Sí Sí Bueno Esto yo creo Que pasa En muchos otros ámbitos Nuestra constitución Y yo creo Que a propósito De ciertos comentarios Que empiezan A ver Desde el ejecutivo Y las personas Que lo apoyan Criticando Tanto a la corte Constitucional Como al mismo Régimen Constitucional La constitución En el 2008 No se inventó Y esto es A modo informativo No se inventó El concepto De que las personas Privadas de libertad Son seres humanos Estos conceptos Existen por lo menos Desde 1945 Cuando empieza A construirse El régimen normativo De derechos humanos Y que luego Ha sido reforzado Por varios estándares Jurisprudencia Otros tratados Con temática específica Resoluciones Etcétera Que reafirman Algo que es evidente Pero que a veces Es necesario repetirlo En Ecuador Y es que los seres humanos Las personas privadas De libertad También son seres humanos Y ante esto Necesitan del Estado La cobertura La garantía El respeto Y protección De derechos mínimos Como son La dignidad humana El trato humano Evitar que se prive Arbitrariamente De sus vidas Contar con sistema De salud adecuado Incluso en sistemas En situación De privación De libertad Ahora Todo esto Nosotros lo tenemos Consagrado Tanto en la constitución Como en los instrumentos Internacionales Que integran este bloque De constitucionalidad El problema es que Eso requiere De la adopción De acciones positivas Por parte de quienes Están en el poder Y en este caso Es del ejecutivo Y lo voy a hacer Muy clara Porque el ejecutivo Parece que está tratando De lanzarle la bolita A alguien más Es el ejecutivo Y por eso es el ejecutivo Porque él es el que ejecuta La constitución pone Lo que nos dibuja el mapa Pero quien ejecute Es el ejecutivo Estos lineamientos De cómo manejar Esta crisis Entonces No hay un enfoque No hay un enfoque De derechos humanos En general Porque Y esto es un problema Digamos de todos los gobiernos No hay un conocimiento Sobre derechos humanos El hecho de que Pasemos hablando Por ejemplo Del tema del uso Progresivo De la fuerza Y que tengamos Funcionarios públicos Incluso policías Que digan Es que yo no disparé Porque salen los señores De derechos humanos Y me hablan Es evidencia Que no existe Una noción De estos principios Por ejemplo El uso progresivo De la fuerza Que es un concepto Que nace también De los derechos humanos Y que Esa ausencia De conocimiento Sumada A una ausencia De interés De incluir Políticas públicas En materia de derechos humanos Que a veces son más trabajosas Que a veces son costosas Terminan Decantando En la Construcción De planes Que no tienen Este enfoque Basado en la dignidad humana Y tienen todas Estas consecuencias Porque al final Lo que nos indigna Lo que nos asusta Cuando vemos Estas masacres No es tanto El hecho De la delincuencia Per se Sino el hecho De la brutalidad Con la cual Otros seres humanos Terminan sus vidas Ya habiendo estado En una situación Denigrante Inhumana Como es el sistema Carcelario ecuatoriano Pero yo creo Que a lo que A los ciudadanos Duele Es ver que Además de eso Han sufrido Unas muertes Horrorosas Que de verdad Ninguna persona Medianamente empática Le podría desear a nadie Sí, ha sido una cosa horrorosa A ver, quiero proponerles A nuestros invitados A María Dolores Miño Y a Felipe Rodríguez Desde el ámbito De su conocimiento Experiencia Formación Incluso Académica Intelectual Y profesional Hacer una valoración De algunos De los elementos Que fueron incorporados Dentro de este Denominado Acuerdo Nacional Para enfrentar La crisis carcelaria Felipe Rodríguez La primera parte De ese acuerdo Dice Impulsar un proceso De pacificación Habla Digamos No menciona O no ubica La institución O la autoridad Que se va a encargar No leo En este enunciado Una especificidad Sobre Que se va a pacificar Con quienes se va a hablar Quien va a instrumentar Habla de El apoyo De la sociedad civil Habla con enfoque De derechos humanos Y habla con apoyo internacional Pero me gustaría Un criterio suyo Y luego a Dolores Niño Lo mismo Un criterio suyo Felipe Sobre esta pacificación Que se anunció Como primer enunciado De este acuerdo Doctor Perdón Estaba el audio apagado Ahí sí Ahí sí Como se dice El anglicismo No me muté El micrófono Ahí está Era para que no haya eco A ver Voy a decir entonces Lo polémico Y es que En toda estrategia De seguridad De pacificación Se puede partir Desde dos Presupuestos Y uno tiene que elegir Cuando pacifica Uno de esos dos presupuestos El uno es hacerlo Desde la completa paz Es decir Entras a una mesa De negociación En el estado actual O cuando el estado actual Es incontrolable Entras a pacificar Después de neutralizar Los riesgos Son los dos caminos Que te dan Los ámbitos de seguridad Y si tú entras A neutralizar Los riesgos Quiere decir que Los policías y militares Que han entrado Tienen que entrar a golpear Cuando digo entrar a golpear No me refiero a entrar Ni a masacrar Ni a disparar Ni a torturar Ni a pegar personas Pero tienen que entrar A controlar Desarmar Separar Y hacerles sentir A quienes son los capos Y quienes administran Las cárceles Que son justamente Quienes están privados De libertad Que han perdido Que han perdido el control De disponer De su propio espacio físico El momento que han perdido Ese control Puedes entrar a una pacificación ¿Qué me preocupa? Que normalmente Ya sea Así ha sucedido Y lo puedo decir Porque conozco bien Casos como El mexicano O como el colombiano En el cual Para pacificar Tienes que llegar a acuerdos Y esos acuerdos Son estado Narcotráfico ¿Ya? Y eso es lo que me preocupa Es decir Ellos van a decir Ok Paramos de matarnos ¿A cambio de qué? Y ese a cambio de qué Evidentemente No son necesariamente Condiciones dentro de la cárcel Si no son condiciones Fuera de la cárcel Y yo no sé Hasta qué punto Debamos llegar a acuerdos Por condiciones fuera de la cárcel Y yo Y yo sí llegaría a acuerdos Si fuese estado Para condiciones Dentro de la cárcel Es decir Ok Tienen mil y un quejas Ejemplo Les voy a poner un ejemplo Horrible pero real En la Tacumba No existe agua potable Y los presos Se bañan a las cinco O seis de la mañana En agua helada En la Tacumba Que por cierto Es bastante frío Es decir ¿Se pueden llegar a consensos De darles un trato Más justo internamente? Sí Se pueden llegar a consensos Sobre No perseguir A ciertos personajes Que están fuera de la cárcel No judicializar ciertos temas Dar apertura O libertad De tráfico de drogas En ciertas zonas Bajo ningún concepto El estado que haga eso Es un estado Que pacta con el narcotráfico Y habilita el narcotráfico Entonces Si van a pacificar Que pacifiquen bien Pero que además Que se hagan sentir Como estado ¿No? Esta es una mesa En negociación Donde el estado No se le arrodilla Al narco Sino que el narco Se le arrodilla Al estado Si no somos capaces De tener ese tipo De negociación Yo prefiero Ir viendo otras alternativas Cuando digo otras alternativas Empezar a pensar En una rehabilitación real Y dejo solo un mensaje Porque quiero añadir algo De lo que dijo Lolo Hace un momento Y ella dijo Nos falta enfoque Derechos humanos Y estoy de acuerdo Pero solo quiero que vean Que curioso Y que hipócrita Ha sido la sociedad Si nunca hubo Enfoque a derechos humanos Es porque no eran humanos Porque eran desechos sociales Y hoy que se empiezan a matar Nos empieza a importar Y la sociedad empieza a decir Ah no, si han sido humanos Un poco tarde Para darse cuenta Gente que nos escucha Un poco tarde Para darse cuenta Que eran humanos Y tenían derecho A una vida digna Dolores Miño En el mismo concepto O sea ¿Qué implicaría Una pacificación Si es que finalmente Se da paso a esto? Efectivamente Solo quiero complementar Una cosa que dijo Felipe En este momento Y es que recién Ahorita en las crisis carcelarias Nos damos cuenta Que las personas privadas De la libertad Son seres humanos Y me voy a probar A discrepar por eso Porque si uno ve Por ejemplo Comentarios en redes sociales O las conversaciones Del día a día Del ciudadano de a pie Lo que dicen más bien Es que bueno Que se maten entre ellos Precisamente por lo que él dice Son percibidos Como los desechos sociales Ojalá se maten Que bueno que se maten Entonces Claro Hay esta percepción Algunos saben De limpieza social Inclusive Exacto A eso iba Entonces Incluso hay esta percepción Que no sé Qué tan cierta sea De que esto se trata Más bien De una suerte De limpieza social Donde bueno Esto que son los últimos Despojos de la sociedad Se maten entre ellos Entonces A ver Un tema de negociación Yo creo que Supone aceptar Que el Estado No está en capacidad De ejercer un control Sobre estas personas Que están actuando Al margen de la ley Y al margen de la ley Y digo esto Porque creo que Esto sería Una aceptación importante Aceptar Que la situación Carcelaria Al Estado Se le fue de las manos Aceptar Que la situación Carcelaria Es algo que Desafortunadamente Las fuerzas del orden No están en capacidad De contener Haciendo un ejercicio O mejor dicho Ejerciendo este monopolio De la fuerza Que supuestamente tienen Entonces Ahí les toca Un poco No quiero decir Bajarse Pero sí Ponerse en una situación De más equidad Un poco Dejando de lado Esta posibilidad De ejercer el monopolio De la fuerza Frente a estas Bandas delictivas Entonces Lo primero que Habría que hacer Es sentarse a negociar En una perspectiva No impositiva Porque desafortunadamente Si yo me siento A una mesa a negociar Y empiezo con imposiciones O empiezo Con exigencias Posiblemente El otro lado Nos va a decir Bueno, saben que Yo no tengo ningún interés El que esté interesado Es usted Entonces no voy a No voy a ceder Ante ninguna De sus requerimientos Y me voy nomás A seguir incendiando Las cárceles Esto supone que A quienes se sienten En esta mesa De negociación Para la pacificación Le tocará hacer Consensos Y la pregunta Que tienen que hacerse Es ¿Qué estamos dispuestos Nosotros a negociar? Y qué es lo que vamos A tener que negociar Porque yo supongo Por ejemplo Que si vamos a hablar De una negociación A cambio Cuando se negocia Con este tipo de bandas Por ejemplo Se habla de la liberación De ciertas personas Privadas de libertad Que son importantes Para las bandas Por ejemplo Eso nos vamos a tener Que enfrentar Y quien se siente En esa mesa Pero también Con el aval De la sociedad ecuatoriana Tendrá que decidir Si vamos a dejar En libertad A ciertas personas Que son particularmente Peligrosas A cambio De un poco De paz En las cárceles Tendremos que decidir Si es que Por ejemplo Parte de esta mesa De negociación Será otorgarles A las personas privadas De la libertad Unas condiciones Más sostenibles Más dignas de vida Dentro de los centros Peniclales Pero se ha hecho antes Un concepto Se ha aplicado antes Para el caso De privados de libertad Y de organizaciones Dentro de las cárceles Estos procesos de pacificación ¿Se ha hecho antes? Que yo conozca No, no sé Si Felipe tiene conocimiento De algún otro Lleva de un Ecuador Yo que tenga conocimiento No Pero si hay experiencias Internacionales En ese sentido Me imagino O tampoco Yo no tengo conocimiento Les mentiría Si digo que tengo Conocimiento alguna Y eso les debo Les debo Y me voy a ir A hacer ese deber Pero Ya le dejo de tarea Y si me voy a investigar Porque no me gusta Quedarme con las cosas Pero lo que sí Es que podemos ver La experiencia Que mencionaba Felipe Con respecto a los gobiernos Negociando con grupos Armados Al margen de la ley Tanto en México Como en Colombia Y en esos procesos No es que El gobierno se va Y se sienta Imponer cosas El gobierno se va Y se siente Y les dice Vea Como yo no puedo Controlarles a ustedes Como yo siendo autoridad No soy capaz De evitar Que ustedes cometan Estos actos Al margen de la ley Tengo que un poco Ceder a lo que ustedes quieran Para que ustedes Un poco también Me dejen en paz A mí y a mi gente Entonces No es una negociación Ciertamente Donde el Estado Va a estar Como con una ventaja Sobre estos grupos Yo diría al contrario Porque a los grupos Lo que les interesa Es seguir delinquiendo Lo que les interesa Es seguir causando caos A nosotros Son los que nos interesa Que digan Bueno ya por favor Bajen las armas Entonces yo siento Que en una mesa De negociación Desafortunadamente El Estado No estará En una condición De superioridad Y mucho menos De imponer nada Nos tocaría Escuchar y ver Que quieren Y nos tocará Hacer concesiones Que posiblemente A muchos de nosotros No nos gusten Solamente para Antes de abordar El siguiente tema Que lo vas a rever Le quiero preguntar A Felipe Rodríguez Lo que decía Dolores Miño No sé si usted En cambio Conoce experiencias Anteriores Tanto en el Ecuador A nivel internacional De procesos similares De pacificación Doctor Brevemente por favor Brevemente Recordemos que en Colombia Además de los capos De la droga Y de las FARC Y de los grupos Revolucionarios Armados Como los distintos Tipos de guerrilla También tenemos un grupo Llamado los extraditables Que justamente estaba Encabezado por Pablo Escobar Se llamaban los extraditables Porque lo que más terror Les daba a los cárteles De droga en Colombia Era ser extraditados De Estados Unidos Donde ya no podían manejar Ni las cárceles Ni al Estado Como su propia hacienda Y uno de los acuerdos Que llegaron los gobiernos Colombianos en su momento Con los extraditables Era para frenar Para frenar la violencia Que existía en las cárceles Pero sobre todo Los secuestros Que era un tema Que preocupaba muchísimo A la sociedad colombiana Se pusieron dos condiciones Uno Liberar algunos De los extraditables Que estaban en proceso De extradición Y dos Frenar los procesos De extradición Que estaban vigentes Se negoció de esa forma Se negoció con el narco Y al final El resultado daría Como Pablo Escobar Siendo acribillada En los techos de Bogotá Pero eso es O de Medellín Yo no me acuerdo Pero sí existen antecedentes A mí en lo personal No me gusta Solo para aclaración Yo estoy de acuerdo con Lolo No se puede entrar Pateando la mesa Pero tampoco se puede entrar En posición de debilidad Por eso yo sí creo Que hay que hacerle sentir Al narco A la mesa de negociación Que ellos no toman Todas las decisiones Siempre hay que ceder Lo que tenemos que pensar Es que estamos dispuestos A ceder Pero además Que es legal Ceder Y que es ilegal ceder Correcto doctor Sigo con usted Entre los anuncios Que hizo el presidente De la república Dijo que Se aprobarían normas Para el uso progresivo De la fuerza Y en este contexto Él habló de tipificar Dijo él El nuevo delito De autoría Por dominio de organización Que no es más que Los jefes de las bandas Paguen también Por aquellos delitos Que ordenen cometer A sus cómplices Luego salió con una fe de ratas En el sentido de que No se aprobaría Este nuevo delito Porque entendemos Ya existe Sino que sería ampliado De alguna manera ¿Cómo entender De un lado El discurso del presidente De la república Y ya también El fondo De esta intención? Perfecto Voy a empezar Antes de entrar A esa fe de ratas Pero voy a empezar Por algo El Ecuador Ya tiene una ley De uso progresivo De la fuerza Ya tiene un reglamento De uso progresivo De la fuerza Y es la primera Y última vez Que voy a decir esto En mi vida Pero es una de las Buenas obras De José Serrano Olvídense que dije Así Pero El reglamento funciona Y el reglamento Está bien hecho Es decir El reglamento El reglamento No es más en realidad Que un copy paste De normativa Y de soft law Que existen A través de convenios Internacionales Y de convenciones Internacionales Pero que establecen Cuál es el uso progresivo Es decir Tengo que empezar De menos a más Y cuándo puedo utilizar La fuerza letal Entonces Si nos dicen Que ellos quieren Reformar El reglamento La ley Del uso progresivo De la fuerza No se me ocurra Que más puedan añadir Por ahí puedo tener Alguna idea Dos La persona Que le dijo Al presidente De la república Que el tipo penal De autoría mediata Por dominio De la organización No es delito En Ecuador No se equivocó Tiene toda la razón En realidad No es delito En Ecuador Y estoy de acuerdo Con Lazo En eso En lo que Les olvidaron De decirle Y eso era importante Es que La autoría mediata Por dominio De la organización No es un delito Es una forma De participación Así como Por ejemplo La complicidad Nadie Nadie se va a preso Por ser cómplice Nadie se va a preso Por ser por ejemplo Cómplice de un asesinato Entonces Decir Que ese delito No está tipificado Es real Pero no es real Decir que deba ser un delito Y también les quiero decir Algo súper grave Si es que no existiría El dominio Perdón La autoría mediata Por dominio De la organización criminal En nuestro ordenamiento jurídico Si no podría ser manejada Así la autoría mediata Entonces En el caso Arroz verde Tendrían que todos ser liberados ¿No? Porque de eso se les acusó Cuidado Vayan a decir Esto no existía Entonces ¿Con qué acusaron? Y con qué condenaron En su momento Entonces Sí existe Creo que fue un error Pero además Es lo que me sigo quejando Quienes me escuchan Deben estar hartos Que diga esto Pero seguimos teniendo gobiernos Que utilizan derecho penal simbólico Y que nos quieren hacer creer Que tipificar nuevos delitos Van a solucionar los problemas De la sociedad Si es que eso fuese cierto Tenemos entonces Que votar a la basura El código orgánico integral penal Porque no ha solucionado nada Tenemos aún violadores Tenemos aún femicidas Tenemos aún estafadores Y los delitos existen La tipificación La tipificación de delitos No desaparece Los problemas sociales Y voy a añadir algo Que hay unos penalistas Que me querrán matar Con lo que digo Pero el derecho penal No es preventivo El derecho penal Es represivo Reprime actos Que sucedieron en el pasado Si fuera preventivo Entonces Solo con tener el código Estaríamos todos salvados De que se cometan delitos ¿Cuál es mi mensaje En cuanto a este punto Al gobierno? Dejen de querer Cambiar las normas Las normas que tenemos Son suficientes Por favor Aplíquenlas Los policías Pueden disparar Si pueden disparar La ley ya establece Bajo qué condiciones Pueden disparar La única reforma Que yo sería O el único cambio Es lamentablemente Por algo obvio Yo les entiendo Una parte a los policías Disparan Se les inicia Un proceso penal Les suspenden O dan la baja De su institución Y seguramente Ganarán luego Pero después de que Su vida ha sido un infierno Y gran parte De ese infierno La tiene también La culpa la fiscalía La fiscalía tiene que entender Que cuando se verifica Ojo Se verifica Caso por caso Que ha existido Uso progresivo La fuerza O legítima defensa De terceros No puede ser Que el primer acto Sea la detención Y la prisión preventiva Al propio policía Es decir Entra Dispara alguien Dentro de una cárcel Y luego termina En la misma cárcel Con el compañero Con el compañero Al que disparó Es decir Esta estructura O este análisis Que está haciendo Fiscalía Es de raro ¿Debería hacerse una reforma En ese sentido? Inicialmente no Porque la fiscalía Puede optar Por no seguir Un camino así de abrupto Siempre tiene que insistir Una investigación Pero digo No una detención Y prisión preventiva Al policía O del militar Pero al parecer Deberíamos Modificar las reglas Porque lo que es obvio Para mí No está siendo obvio Para la fiscalía Entonces Yo sí creo Que se tiene que dar Más garantías A los policías Y militares Para que puedan hacer Lo que la ley dice No tenemos que cambiar La ley Porque la ley Establece Lo que se tiene que hacer Lo que se puede hacer Lamentablemente No se la está aplicando Correcto doctor María Dolores Miño Sí Yo suscribo Con Felipe En el sentido De que Ya es Como una costumbre Y una solución Bastante simplona Lo tengo que decir Que el momento Que hay problemas Sociales Se recurra Al derecho penal Y esto es grave Por dos razones La primera es Porque el derecho penal Siempre es una medida De última ratio Es decir Como sociedad Recurrir al derecho penal Tiene que ser La última de todas Las opciones Después de que Todas las opciones Se han analizado Se han barajado Y se han sopesado Entonces No puede ser Nuestra primera respuesta A cualquier cosa Que pase Incrementar Aumentar normas De derecho penal No va por ahí Y en segundo lugar Porque eso Y repito Es un ejercicio Que a mi criterio Es bastante simplón Porque pasa por pasar Un artículo Sin testearlo Y sin hacer estudios previos De su efectividad En la práctica Y eso hace que Las funciones del Estado Especialmente el Ejecutivo Dejen de ver algo Que es importantísimo En el marco de sus funciones Y es que No basta solo Con la existencia de normas Sino la creación De contextos Adecuados E idóneos Para un efectivo Ejercicio de los derechos ¿Qué implica aquello? Entonces Perfecto Entonces En materia carcelaria Esto implica Por ejemplo Desarrollar Y esto es algo Que a mi me parece Que ni siquiera se lo habla Por ejemplo Desarrollar una política De criminología O en base a la criminología Desde un enfoque preventivo ¿Por qué no estamos pensando En este momento? Yo sé que necesitamos Resolver una situación Que es urgente Entonces Si hay que atacar Es urgencia Pero también Pensar con un enfoque preventivo Esto se logra A partir de estudios criminológicos Existen cualquier cantidad De criminólogos En el país Que a ningún momento Se les consulta Cuyas ideas Que también se escuchan En el espacio público No son tomadas en cuenta Y que apuntan A desarrollar Políticas públicas De cara a reducir O eliminar La criminalidad A partir de la adopción De medidas Orientadas A digamos Crear Contextos Donde las personas Usualmente Propensas A delinquir No lo saben Esto se ha visto En otros países En otras ciudades En otros espacios Donde por ejemplo La sola recuperación De espacios públicos El típico callejón Donde todo el mundo La asaltan Si le pintan bonito Si le ponen Unas florcitas De un parque Reduce los índices De criminalidad Poner una biblioteca En una zona Donde hay pandillas De adolescentes Cinco años después Diez años después Reduce la criminalidad Nosotros no estamos Pensando con un enfoque Preventivo Estamos pensando Con un enfoque Expost Entonces en general Recurrir a la vieja Confiable De hacer una ley Que en la práctica No va a dar los efectos Y no va a dar los efectos Ya voy a explicar Por qué No puede en este momento Ya ser una solución Adecuada y suficiente Ahora con respecto El tema del uso De la fuerza A mí lo que me sorprende Es que insisto Parece que habláramos De un concepto Que se inventó ayer Este es un concepto Que ya existe Que está ampliamente Desarrollado Tanto en la jurisprudencia Como en la doctrina Como en la literatura Entonces yo creo que Si tuviéramos Funcionarios públicos Efectivamente Comprometidos A ejercer Este uso De la fuerza Con proporcionalidad Y en el marco De los derechos humanos Lo podríamos hacer Pero desafortunadamente Tenemos por ejemplo Personal policial Que no ha sido Adecuadamente entrenado Y entrenar No es hacerles Una capacitación De un día Donde se les lee Las normas Se les tiene que hacer Ejercicios prácticos Donde ellos puedan Hacer esta valoración Para que el rato Que ya estén en terreno Y se enfrenten A estas situaciones Puedan responder Adecuadamente Entonces Yo creo que Más allá del tema De reformar o no la ley Aquí estamos En vacíos De conocimiento De los funcionarios Públicos Que están llamados A poner en práctica Estas leyes Entonces Yo podría Podríamos consentir Que se tiene que Reformular las normas En el ordenamiento interno Que regulan El uso progresivo De la fuerza Yo personalmente Me asusto Cuando escucho eso Porque me da la impresión Que se quiere Como un poco Modificar la cosa Para darles más Margen De uso De la fuerza Y eso a veces Es peligroso Pero asumamos Que esa es la solución Si es que se modifican Esas normas De todas maneras Se requiere Al menos De tres cosas Primeramente Se requiere De personal Policial Y militar Bien entrenado Con respecto Al uso progresivo De la fuerza Y bien entrenado No es decirles Como creo que Equivocadamente Les han dicho Porque a veces Se escucha Esas cosas Que no pueden Nunca disparar A un delincuente Que está atacando A un ciudadano Por ejemplo Porque vienen Los señores De derechos humanos Hablarles Eso no es El uso progresivo De la fuerza Indicarles Ya con ejemplos Prácticos Cuando existe Mayor violencia Se puede recurrir A un uso Más agresivo De las armas letales Y en esto Hacer un paréntesis Que de ninguna manera Está absoluta Y terminantemente Prohibido Por ejemplo La incursión De fuerzas armadas En ciertos casos Si se permite La incursión De fuerzas armadas Y esto podemos Hablar más Claro que sí Luego Un poco a la luz De lo que decía Felipe Entender que Estos conceptos No solo tienen Que ser manejados Por el personal Policial Sino también Por jueces Y operadores Judiciales También fiscales Que en algún momento Se verán abocados A conocer casos De posibles excesos En el uso De la fuerza Entonces a mí Como policía No me sirve de nada Estar bien entrenado En el uso progresivo De la fuerza Si alguien me va A acusar De haber hecho Un ejercicio abusivo Y me enfrento A fiscales Que no entienden El concepto Que no manejan Estos niveles De gradación Y luego Con jueces Que nuevamente Por ese desconocimiento Terminarán Reafirmando Acusaciones de fiscalía Carentes de asidera Entonces aquí Tenemos una De las aristas Que es el tema Capacitación Y en general Creo yo Se necesita Incluso Si podemos consentir En el tema De la reforma legal Esa reforma legal No puede estar Divorciada De que existan Funcionarios públicos Adecuadamente Inteligenciados Entrenados Y además Dotados De suficiente Equipo técnico Para poder Enfrentarse A esas situaciones Que no son difíciles De ninguna manera El uso progresivo De la fuerza Supone No disparen No hagan nada Porque entonces ¿Cuál es el rol De la fuerza pública? Correcto Gracias María Dolores Miño Voy con usted Doctor Felipe Rodríguez A propósito De lo dicho Por Lolo Miño En torno A la incursión De fuerzas armadas Justamente Uno de los puntos A los que se llegó En este acuerdo nacional Tras la reunión Entre las autoridades Y el presidente De la república Tiene que ver con Que se mantendrá Esta coordinación Entre fuerzas armadas Y la policía nacional Para mantener El orden y la seguridad Dentro y fuera Del sistema carcelario Varios puntos A analizar allí Más todavía Cuando en su momento La corte constitucional Limitó Digamos De alguna manera Esta presencia De fuerzas armadas Exclusivamente En la zona exterior De las cárceles Del país ¿Cómo analizar Precisamente La presencia De fuerzas armadas En este contexto En esta coyuntura? Perfecto Sobre lo resuelto De la corte constitucional Le dejaré a Lolo Que ya es la experta No obstante Si pueden Incursionar Las fuerzas armadas Pero evidentemente Les cambiamos Un poquito el chip Tenemos que cambiarles El chip Normalmente la policía Que da seguridad interna Sabe que se enfrenta A ciudadanos Y al enfrentarse A ciudadanos Tiene que causar El menor daño posible Siempre la policía Está en desventaja Frente al ciudadano Al ciudadano agresor Porque mientras Al policía No le está permitido Utilizar La violencia Desde el inicio Para causar El mayor daño posible Es decir Está arreglado Normalmente El delincuente Utiliza todas Las armas posibles La violencia Desde el inicio Para provocar El mayor daño posible Entonces siempre Hay una desigualdad Lo que se diferencia Con las operaciones militares Los militares Para dar seguridad exterior Normalmente Se enfrentan A fuerzas De igual jerarquía O igual institucionalidad Y pueden disparar Al entrar Al entrar Al entrar a una cárcel Los militares Tienen que recordar Que no están entrando A matar Están entrando A neutralizar Ahora Coincido perfectamente Con Lolo Si es que los militares Son atacados Les empiezan a disparar También pueden disparar El armamento militar Y el armamento De la policía No son decorativos Yo siempre digo El Toledo El Tolete No es un ramo De flores El Tolete Sirve para golpear Pero tienes que utilizarlo De forma arreglada Entonces Los militares Que entren Tendrán que entrar Tendrán que intentar Tranquilizar Tendrán que tratar Siempre de empezar Por el diálogo Es un tema Que te obliga El uso progresivo De la fuerza Pero ante una agresión Ellos pueden repeler La agresión Utilizando Un medio Racional y adecuado Si es que son armas de fuego Serán armas de fuego Consejo Y esto es un consejo Si militares Me están escuchando Si es que pueden neutralizar Por ejemplo Utilizando armas de fuego Y disparando a la rodilla Háganlo En lugar de disparar A la cabeza Justamente porque Su entrenamiento militar Les permite O debería al menos Permitirles Y eso espero yo Como ecuatoriano No va a ser que tengamos Una guerra Y no estén preparados Para eso Pero deben permitirles Entonces apuntar correctamente Y neutralizar Ocasionando el menor daño posible Si es que tienen que disparar Para matar También pueden disparar Para matar Y esto es importantísimo Que se entienda Pero quiero ser reiterativo En algo Tenemos demasiada historia Y esto también puede ser Un tema perjudicial Y me voy a meter A un tema delicado ahorita Pero tenemos demasiada historia De persecución también A nuestras fuerzas de seguridad Y le duela A quien le duela Del público que me está escuchando Esto lo instauró La Fiscalía Galo Chiriboga La Comisión de la Verdad Que se dedicó En muchos casos Y de forma correcta A perseguir casos de Por ejemplo De la época León Férez Cordero Donde se torturaba Y masacraba a ciudadanos Es correcto Pero también se han dedicado A perseguir Militares y policías Que no tuvieron Nada que ver O que estuvieron En casos Como los actuales Por ejemplo Entrar a una cárcel Y defenderse Y después de 20 30 años Terminas teniendo Procesos penales Cuando ya estás jubilado Cuando ya estás En piedades Y eres pasivo Y tu vida Termina siendo un infierno Entonces También tenemos Una historia De aterrorización A nuestras fuerzas Armadas Y a nuestra policía Yo también creo Que por ahí Deberíamos ir Haciéndome a culpa Y de pedirle Y exigirle también A nuestras autoridades Judiciales Que apliquen la ley Con la rigurosidad Que exige Que apliquen la ley Contra policías Militares Y presos Contra todos Se tiene que aplicar La ley Pero se la tiene que aplicar De forma correcta Y su forma incorrecta De aplicarla Es lo que está haciendo Que quienes están Llamados a defendernos A los ciudadanos Tengan miedo De defendernos Correcto doctor Y le pregunto En el mismo contexto A María Dolores Miño A propósito De la inquietud Que planteaba Belkis ¿Hasta dónde pueden Entrar los militares? Porque claro Creo que hay una discusión Que incluso estuvo Marcada por esto Que se ha difundido En estas horas De que hubo Algún tipo de discrepancia Entre el presidente De la república Y el presidente De la corte constitucional Y ahí leí un par De tweets De Dolores Miño En ese sentido Justamente hablando Sobre eso Sobre este tema El ámbito de acción De los militares El gobierno ha dicho Los militares han ingresado Los policías han ingresado Mil uniformados Quinientos Quinientos Pero no nos ha dicho Hasta dónde ingresaron Los militares O sea No sé si es solamente Hasta el primer filtro No sé si pasaron Ese perímetro No tenemos mayor Entendimiento Sobre aquello Doctor A ver El tema De la posible Incursión de militares Lo ideal Desde los estándares Internacionales En materia de derechos humanos Es que cuando se trata De seguridad ciudadana Seguridad interna La entidad La entidad encargada De esto Es la policía ¿Por qué? Porque como decía El Felipe La policía Tiene un entrenamiento Con una lógica De cuidar al ciudadano De servir y proteger Como es el lema En las instituciones policiales Sin embargo Y bueno Y por otro lado Los militares Generalmente son Enrenados Con esta lógica De eliminar Al enemigo Externo Y su Entrenamiento Usualmente Es hacia el ataque Y no hacia la protección Por eso es que Se dice Desde el derecho internacional De los derechos humanos Que no es lo ideal Que los militares Estén en labores De fuerza De contención De la seguridad interna Porque su lógica Siempre es a matar Su lógica siempre es Al combate Entonces Si no tienen Un adecuado entrenamiento Y utilizan La misma lógica De la guerra Para por ejemplo Disturbios internos Entonces vamos a tener Necesariamente Una utilización de fuerza Que es mucho más De lo que en realidad Se requiere Esto en primer lugar Sin embargo Esta es una regla general Cuando hay Y cuando estamos Frente de una regla general Quiere decir Que vamos a tener Excepciones La propia corte Interamericana Que al Ecuador Le ha llamado la atención Un sinnúmero de veces Por su mala costumbre De utilizar siempre A las fuerzas armadas Como último recurso Para el control De las fuerzas del orden En un caso Que se llama Asambrando Vélez Contra Ecuador Que les invito Todos a que lean Le decía en primer lugar Al estado de Ecuador Vea Usted no puede Siempre Y en todos los escenarios Sacarme a las fuerzas armadas Por esta razón Que les explico antes Sin embargo Dice la corte Esto no quiere decir Que nunca se les pueda sacar A las fuerzas armadas ¿Por qué? Porque pueden haber ciertos casos De una escalada De violencia Tan grande Que O la fuerza policial No se dé abasto O las armas Y el entrenamiento Que tenga la fuerza policial No sirva Para contener Determinados Exabruptos De violencia Entonces en ese caso Si podría intervenir Las fuerzas armadas Ahora Mi preocupación Es que Cuando yo escucho Esta conversación Digamos en la sobremesa Me da la impresión De que la gente Cree que sacar A los militares A la calle Es sacar a matar A todo el mundo O sacar a matar A los incómodos Que pueden ser O los manifestantes En el contexto De una protesta pública O todas las personas privadas A libertad Dentro de los centros penitenciarios Y esto no es así Porque las fuerzas armadas También son parte De la estructura institucional Del Estado Y como tal Tienen que regir su acción En esta cancha Que nos dibuja El derecho internacional De los derechos humanos Entonces Para quienes están pensando Que sacar a los militares En este caso A la penitenciaria Elitoral Implica que van a poder Dar bala Diestres y siniestras Sin ningún tipo de responsabilidad Están equivocados Si podrían entrar Por ejemplo Podrían entrar Y ya voy a hablar Del tema De lo que dijo La corte constitucional Esto es Les voy a dar la teoría Podría entrar Podrían entrar Pero tendrían que luego explicar Por ejemplo Si tienen que Utilizar armas letales Luego tendrán que explicar Cuál era la situación Adentro Para que hayan utilizado Las armas letales Exactamente Que exigió Ese uso De las armas letales Entonces No es lo mismo Por ejemplo Entrar a la penitenciaria Delitoral Y te encuentras Con estas bandas Enfrentándose Utilizando armas también De calibre militar Entonces Ahí se justifica Que saquen las armas Y también empiecen A combate Porque a veces Es una situación No combate Pero enfrentamiento Entonces Ahí se justifica Pero no sería lo mismo Como ocurrido En muchas matanzas carcelarias Alrededor de la región Donde hay motines Se les neutraliza A los privados De libertad Ya se les logra contener Se les lleva al patio Se les tiene arrodillado así Y estando en el patio Se les da bala a todos Ahí tenemos Una ejecución Extrajudicial Que no se compadece Con el uso progresivo De la fuerza Entonces Esto es una acción De control Exposta Desafortunadamente Que habrá que hacerla Pero hay formas De permitir La incursión De fuerza armada Ahora El otro gran El otro gran problema Que El problema Entre comillas Que ha sido El último dictamen De la corte constitucional A muchos de nosotros En primer lugar Nos sorprendió Que la corte constitucional Haya dado un aval parcial A ese estado de excepción Porque ya se le había dicho En varias ocasiones Al ejecutivo Que no se puede sacar Estados de excepción De manera Digamos Como que fuera No sé Comida rápida Cada vez que hay Que hay una emergencia Se declara un nuevo estado de excepción Sobre el cual no se hace nada Y porque las sentencias anteriores De la corte Ya establecían Toda una serie De disposiciones Para generar una política pública De mediano y largo plazo Exactamente Entonces ¿Qué era? Andamos con un nuevo estado de excepción ¿Para qué nos sirve El estado de excepción? Y esto es importante Saber para evaluar Las gestiones del gobierno Desde el anterior estado de excepción Al presente Lo que permite Un estado de excepción Es un mayor margen De acción Al poder público Que podría ser Y generalmente Es en estos contextos La utilización De fuerza pública Por ejemplo Fuerzas armadas Y ya no solo La policía Pero también se permite Ciertas restricciones Al ejercicio de derechos Por ponerlas en términos Muy simples En un estado de excepción El gobierno Tiene más margen De acción Para poder Solventar esta crisis Que por medios ordinarios No lo puede hacer Entonces Si es que estamos En una situación Donde al ejecutivo Ya se le dio Este mayor margen De maniobra Ya se le permitió Ciertas restricciones De derechos Se le permitió Incluso La utilización Limitada Digamos De las fuerzas armadas Entonces La pregunta Que yo me hago Es ¿Qué se hizo? Desde esa última Declaratoria de excepción Hasta La masacre En la penitenciaría Del litoral Del día sábado No hay Yo he visto Los informes Y las cadenas Y las ruedas de prensa Yo no he escuchado Que se haya justificado Las acciones concretas Que ya en ese contexto Se podía adoptar Entonces Si se adopta Un estado de excepción Si al gobierno Se le da este mayor Margen de acción Y no están haciendo nada Pues entonces ¿Para qué estamos Declarando estados de excepción? En primer lugar Lo que sí se hizo Y Felipe no me va a dejar mentir Porque estábamos En una audiencia Esos días Es que con posterioridad De esa declaratoria De emergencia Salieron varios militares De la avenida Amazonas De aquí cerquita Y la pregunta es Las medidas que se están adoptando En el contexto A los estados de excepción Carcelaria Responden a la necesidad Responden al hecho Que se quiere contener Parecería que no Porque yo no veo La relación en sacar militares De la avenida Amazonas De aquí en Quito Y la crisis carcelaria Entonces Las medidas no están siendo Adecuadas Para la crisis Que se pretende atacar Correcto Me queda Menos de dos minutos Y quiero pedirles Un minuto Un minuto Para una conclusión final Empiezo con Felipe Rodríguez Digamos Tratemos de reducir En un minuto Doctor Lo que se viene ¿Cómo ve usted Lo que se viene Tras estas primeras decisiones? En un minuto Doctor Y con eso cierro Perfecto En un minuto Voy a ver No a ver Mis conclusiones Son que Tal vez sí Tal vez es que Existe voluntad política Se pueda Se pueda Pacificar Y podamos entrar A un momento De paz Con las cárceles Pero Lo más importante Y voy a reiterar Algo que Lo dije En la última entrevista Volveremos a tener Esta entrevista En tres, cuatro años Y volveremos a tener Las mismas masacres Mientras No se entienda Que las cárceles Están llenas De gente Pobre Sin educación Y privadas De la libertad En su mayoría De hecho En su 90% Por delitos Contra la propiedad Y narcotráfico Mientras no entendamos Quienes son Los que están Ocupando las cárceles Entonces no podremos Empezar a entender En quién tenemos Que trabajar Y es en sus hijos Es en sus descendientes Es en quien viene A continuación Eso no es políticamente Rentable Por eso Fabricio Nos veremos Cada tres años En una entrevista De crisis carcelaria Con más muertos Y con más gobiernos Que están dispuestos A darnos Soluciones Inmediatas Es decir De corto plazo Pero donde el mediano Y el largo plazo Seguirán siendo Un sueño Que seguiré teniendo Y ojalá Algún día Llegue un gobernante Que decida Ser impopular Por solucionar A largo plazo Los problemas Y no pensar En su rentabilidad Política Correcto María Dolores Niño En un minuto Conclusión final Bueno yo no creo Que nos veremos aquí Cada tres años De hecho nos estamos Viendo aquí Cada tres meses Cada tres meses Eso se iba a decir A ver yo Yo suscribo con Felipe En el sentido de que Si bien se tiene que Atender a la emergencia Actual También se tienen que Tomar medidas De prevención De la delincuencia A través de estudios Criminológicos Serios Y respaldados Si es que es posible Con expertos Internacionales O personas Que tengan alguna Experiencia En reducción Del crimen Luego creo que Tenemos que dejar De ver el sistema Penitenciario Como un sistema De castigo Y exclusión De la sociedad En nuestra constitución Se lo llama El sistema De rehabilitación Social Por una razón Y es porque Está diseñado Para temporalmente Sacar de la sociedad A personas Que hubieran cometido Delitos Pero con la finalidad De que Esa estancia En los centros Penitenciarios Sirva como un Mecanismo de rehabilitación De tal suerte Que puedan luego Volver Reinsertarse Positivamente En la sociedad No estamos Trabajando en Políticas de Rehabilitación Social Sino que Como dicen muchos Y yo suscribo Los centros Penitenciarios Se vuelven La universidad Del delito Entonces pensar Realmente En una rehabilitación Social Más allá del nombre Y del enunciado En la constitución Y en tercer lugar Yo creo que A la luz específicamente De las crisis carcelarias También Fiscalía La función judicial Y el consejo De la judicatura Tienen que empezar De manera muy seria El hecho de reformar No las leyes Porque las leyes Están ahí Son muy claras Y no son malas Pero sí Reformular sus políticas Y sobre todo Sus prácticas internas Que desafortunadamente Propenden siempre A elegir la privación De la libertad Como la única forma De administración De sanción Cierto es que hay personas Muy peligrosas Que a quienes tenemos Que necesariamente Privarles de la libertad Pero hay otras personas Que no lo son Hay personas Por ejemplo Que en esta última crisis Carcelaria Un porcentaje altísimo Que todavía no tenían Condena Y estaban con prisión preventiva Hay otras personas Que ya han cumplido Un porcentaje Bastante amplio De la pena Y que se les podría Se podría pensar En medidas favorables Para terminar Anticipadamente Esas 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 Condenas Entonces Si no pensamos También En estas lógicas De cómo vamos a hacer Para reducir El hacinamiento En sistema carcelario Pues nos vamos a estar Enfrentando No podemos evitar Con eso Posiblemente Los actos de violencia Pero si las masacres Numerosas Y finalmente Solo esto Entrenar A la fuerza pública En esto En esto En el uso progresivo De la fuerza Y ahí estamos Nosotros Los especialistas Para poder aportar Con nuestros criterios Porque si bien No es posible Que no es posible Creo yo Que al día de hoy Haya personas De la fuerza pública Que no sepan Si ante una masacre Donde tenemos bandas Enfrentándose No sepan si disparar Es una falla De entrenamiento Muy grave Correcto Grandes aportes De nuestros invitados A la distancia Un saludo Un agradecimiento Y un abrazo A Felipe Rodríguez Por sus aportes Para la discusión Y acá en nuestro estudio María Dolores Miño Por habernos acompañado Gracias a los dos Juristas Muy amables Por haber participado En este panel Muy gentiles A nuestros invitados Ocho de la mañana Con treinta y un minutos Voy a la pausa Y seguimos aquí En la primera hora Por la gran señal nacional Sonorama En todo el territorio Continental ecuatoriano Primera plana Todas las noticias Todas las voces